DIFERENCIAS ENTRE CHICAS VERSUS CHICAS EN UN MUNDO REAL Vamos a borrar nuestros papeles porque no puede estar todo desordenado aquí Me siento muy mal pero ya hice un relajo Pero yo creo que nadie se va a dar cuenta Perfecto, sí Derecha a izquierda, derecha a izquierda Hola bebés Clash, ¿cómo están? Yo soy Karen Mustillos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy haremos diferencias entre chicas vs chicos en un mundo real ¿Quiénes son mejores? Yo digo que las chicas somos mejores Nosotros más atléticos Y si este video llega a 50,000 likes y 10,000 personitas nuevas se suscriben Haremos princesa pobre vs princesa rica ¡Sí! Yo quiero hacer ese video así que ya saben qué hacer Dejen su like y asegúrense de estar suscritos Para que lleguemos a esa mierda Podemos hacer este video que voy a hacer la rica Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que ya se suscribieron a mi canal Que activaron la campanita de notificaciones Y le dieron like a este video Tomaron una captura de pantalla Me lo fueron a mandar a mi Instagram Y claro que me siguen por allá Y además de darle like a mis últimas 3 fotitos Solo así podrás recibir un saludo ¡Saludito para Hugo Sagan! ¡Saludito para Isabel Velasco! ¡Saludito para Dayana Ochoa! ¡Saludito para la bella Alicia Chavarría! ¡Oh no! Creo que otra vez me empecé ¡Seguro todo está bien! ¡Es una gripeita chiquita! Vamos a ponerlo ¡Y a esperar! Voy a aprovechar mientras esperamos el termómetro A cepillarme mi cabello ¡Ay lo tengo muy entretado! ¡También tengo que pintarme las uñas! ¡Las tengo rígidas! ¡No podemos desperdiciar el tiempo! ¡No podemos desperdiciar el tiempo! ¡Ay sí! ¡Amiga! ¡No amiga! Estoy bien ¡No te preocupes! Solo me desfrié un poquito Pero obvio que al tanto tenemos que salir ¡Sí! ¡Una gripe no me va a detener! ¡No te he! ¡Ya tengo miedo! ¡Supersosita! ¡Ay espérame amiga! A mí no te marco Es que ya me están marcando el termómetro Veamos cuánto Cuarenta No pasa nada Ya me siento mucho mejor Además no es tan grave Tengo un poquito de temperatura Cuarenta, pero no me importa Como que yo tengo un poco de calor Pero ahorita me van y ya se soluciona todo No puedo despediciar Este día tan lindo Vamos a borrar Nuestros papeles Porque no puede estar todo desordenado aquí Como dice mi mamá Cuarto ordenado Tengo muchas, muchas cosas Pod hacer hoy Puedo quedarme aquí en la cama Me siento toda inútil Vamos a ordenar toda la casa Cuántos polvos Sabía que tenía limpiador No No Vuelta 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 Te caché Ni creas que te me ibas a escapar Me siento mal Creo que esta vez no la voy a librar ¿Qué es eso? Creo que estoy viendo la luz Por favor, Diosito Perdona mis pecados ¿Ronaldo? ¿Messi? ¿Espares? Eras tan joven Tenías mucho que dar ¡No! ¡No! ¡Ay! Lo veo una pesadilla ¡Qué bueno que no fue real! ¡Ay! Como que me duele mucho la cabeza ¡Estoy ardiendo! ¿Qué tenés tú para tomar la temperatura? Creo, mira, hasta tiene una pantallita Por favor, me da la temperatura Pues vamos a probar ¡Ay! ¡No! Aquí no es Yo creo que de aquí No, no, no Lo pondré aquí Ya pasaron como 30 minutos Yo creo que ya ¡Ay! No marca nada Pero aunque sí me siento muy mal ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué asco! Bueno, pero Se paré en el estadio ¡Ay! Me siento muy mal Pero ya hice un relajo Pero yo creo que nadie se va a dar cuenta De que me metí aquí ¡Ay! ¿Estos papeles que son? ¡Ay! Creo que son del año pasado ¡Ah! Bueno, ya no importa Solo que no me veo a mi mamá ¡Ay! Tengo mucha hambre Pero no me pienso mover Ni un centímetro de esta cama ¡Para por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya está pasada! Bueno, amigo, al menos es algo que comer Igual se ve deliciosa ¡Ah! ¡Uh! ¡Una larga tamaño! ¡No me saco! ¡Ya me saco! ¡Tú! ¡Una larga tamaño! Y amiga ¡Ay! mi cara se ve horrible, parece que envejecí como 50 años, ay no, me tengo que arreglar las mis imperfecciones porque si no mi maquillaje se va a ver horrible, ay no, no me voy a retocar, no me voy a retocar. Y yo me voy a poner esta mascarilla de flores porque últimamente mi piel está muy seca, está muy panita, pero también me tengo que hacer muchos masajes en mi piel para que esté muy suave. Sí, amiga, para que rejuvenezcas, nos veamos jóvenes, jóvenes. Ay, qué bonito cabello tengo, amiga, me lo tengo que planchar muy bonito. Yo no me elegía por qué color usar, ¿cómo me recomiendas? Estoy recomiendo esta receta de agua azul. Ah, y si combino a los dos para que sea como algo lagachá, lagachá. Y yo me voy a maquillar con un maquillaje exótico para que en la calle vuelven a ver todos. Acuérdate que para los lagrimales se utiliza esta brocha. Ah, sí, sí, es cierto. Último retoque y listo. Seis hojas y media después. ¡Listos! ¡Ya estamos listos! ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Puqui, empezamos el nuevo día! ¡Ja, ja, ja! Como que ahora me huele raro. Sí, soy yo. ¿Cuántos te escucho llevaré en el mañana? Más de tres semanas, prender mi acuerdo, ja, ja, ja. Pero bueno, hazlo mal, aquí te estuquen el agua, ¡Ja, ja, ja! ¡Dame más, mi hija! ¡Sí, ahora sí! ¡Listo, para ver una lenta los olores! ¡Ja, ja! ¡Ayúdame bebecito! ¡Hola, chico! ¿No estás suficiente para quitar el olor a cera que le dió a nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias bebecito! ¡Mmm! 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 Y de la rosa pues... ¡Yo sé que es porque aguanta un rato más así porque pues nada, pero desde que la ¡Cuálpe! Y pues... Ay no, aquí está marchada. ¡Ay! ¡Yo creo que se ve a cargar! ¡Ja, ja! ¡Pues sí, Juli! ¡Ya está ahí! ¡Qué guapo está! ¡Miratele! ¡Cumpe! Ay, me voy a matar Ay, me voy a como ver el burrito nada más Porque si no, las chiquitas nos caen Ahora sí ¡Ni se caen! ¡No te voy a tardar! ¡Es un nuevo burrito para el spot! ¡Ya! ¡Dámonos! Ay, ya estoy lista para ver a mi chico Mau Ay, siempre ha sido mi crush A ver Ay, ya Ah, traigo todos Y perfecto Ay, mi bolsita Las llaves aquí No se me olvidó mi agüita de fresita Ay, esto por qué está desatomodadito No huele a camioneta de niña Y esto tiene que oler 100% a Barbie Vamos a echar perfumito Ya huele bien rico Mi gel antibacterial, obvio, tiene siempre que ir conmigo Vamos a ir anotando todo lo que vayamos haciendo check Cinturón Cinturón Retrovisor Asiento Listo Volante Listo ¿Qué más me hace falta? Se me olvida algo Ah, eh La palanca nunca debe estar en reversa Listo Ya vámonos Voy a echar mi gel Perfecto Aquí también Y vámonos Ay, se me olvidó retocarme el labial No puede ser A ver Perfecto Perfecto Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Mientras Mientras me voy a poner el labial Ahí está Guadalupita La calle de Guadalupita Ahí está A la derecha Sí Ok, no te preocupes Sí, ya está listo Ahorita yo le mando un audio Vale, gracias Bye Ya están editores Claro que sí Ya tenemos listas todas las carpetas Gracias Los amo Cha Ay, muchachito Cruzar un baque Pero no dejan pasar a los viejitos Como yo Ay, a ver Vamos a ir anotando las ideas 24 horas en la mansión Carmas Exploramos Una viejita Tengo que ayudar a cruzarla A ver Vamos a pagar el carro Y vamos a ayudar a la viejita a cruzar ¡Viejita! A ver Yo la ayudo a cruzar ¡Qué gracia, chiquita! ¡Sobrecita! Yo sé que toda la gente son malos Y luego todos esos niños que cruzan No, ni siquiera son para detenerse y ayudarla No, yo la ayudo a ayudar Ay, no, no Gracias, misita Ya la crucé Gracias, misita Qué bendición Que Dios la bendiga Aquí también, misita Ay, ya se me hizo un poco tarde Ay, no puede ser Me dio el carro a mezcarla Siempre lo pongo bien mal Ay, el espejo bien chulo Siempre ¿Y para qué me dio esto? Esta gente nadie la necesita Vamos a... Y vamos Como Checo Pérez Ay, pero no desanimé nada Ay, mi hamburguesa Pues me la puedo ir comiendo en el camino Aquí está ¡Quítese! Ya se me acabó Ah, voy a manejar con la rueda ¡Policía! Me voy a poner mi cinturón rápido Y me vayan a detener Ay, no ¡Policía, policía, policía! Ah, listo Hola, oficial Esta hamburguesa como que no está tan buena ¿Dónde la dejo? Bueno, la voy a dejar aquí por detrás Ay, ya me manché de catsup Ay, no, mi playera esta es de las nuevas Mejor me voy a limpiar Pues ahí es la que se sienta a estrarla ¿Quién está llamando? Tengo que contestar el teléfono ¿Pero cuál botón es? Tengo que bajarle la música Se me subió Ay, ¿con cuál botón se controla esto? Bueno, vengo manejando No, no, no No puedo, no puedo Necesito colgar Porque si no me vas a chocar Ya te dije que no me marques cuando estoy manejando Ay, al fin me colgó Carla Es muy, muy, muy molestona Siempre quiere algo Siempre, siempre Ya me dio hambre Yo te voy a agarrar hamburguesa Ay Ay, no puedo ver Ay, no voy a chocar Ay, no puede ser Ya caminé muchas cuadras Otra calle No puede ser Ay, pero tengo que cruchar Ay, viene un carro muy rápido Ay, no, no, no Bueno, se tiene que parar Se tiene que parar Ay, al fin la recuperé ¡No! Oh, creo que le vi a esa viejita Ay, no, no, no Yo estoy hecha condenado de chalaco Ya me pego ¿A por qué no te pides chalaco? ¿Pero qué le pasa? Yo venía bien Yo venía perfectamente En mis condiciones al 100 Y usted se atravesó por aquí Donde no debería de atravesarse Además, ¿qué no ve que ahí hay un puente peatonal? Ahí, mire Ahí, enfrente Aquí no hay ninguna línea de cruce ¿Qué le pasa? Y deje de pegarle a mi camioneta Ay, no, no, no De ver que no tiene respeto De Dios ¿Qué serán de chalaco? Ay, estas viejas payasas Qué bonita mi espejo Ay, qué bonita Está bien, muy bonita Tengo nada más unos aguños Pero, ¿cómo lo sabes? Ay, tengo un huevo de semilla Ay, qué asco ¿No tiene vergüenza? Dios me libre de un hombre así Sí Aquí tiene lo que ordenó, señorita Espero lo disfrute Gracias, señorita Esto está impecablemente limpio Sí, perfecto Ya voy a poder comer Aquí está Joven Su comida Que ordenó Ok, espero lo disfrute mucho Sí, sí, gracias Sí, yo creo que No, no, no Se me olvidó Lo más importante Tengo que ponerme Una semilleta Porque no le voy a echarme Para nada Esta parte Y me voy a poner Una aquí en las piernas Como una señorita Y ahora sí Delicioso Ay, me manché mis manos No tengo servilletas Bueno, no me importaba Lo que me ponía aquí Ay, qué rica dona Estaba bien, güey Ay, perdón Disculpe Ya no soy así No te preocupes Mira, yo también puedo Una competencia Como dice Shrek Mejor afuera que adentro Sí, ¿verdad? Ay, tengo muchas ganas De hacerlo a ti No quiero entrar A un baño público Qué asco Pero voy a tener que hacer Porque así Mi vejiga Va a explotar No huelas nada No huelas nada Tú puedes Tú puedes Uy, no Alguien se acaba de hacer Del chorro Qué horror A ver, vamos a ver Qué traemos en la maleta Que nos puede ayudar A desinfectar Todo esto Paso No, paso No Curitas No, curitas No Esto Cabozote No, el cabozote Tampoco Esta Me voy a poner Los guantes Por esto Esto El otro Listo Y traemos Nuestro gel antibacterial Obviamente Vamos a echarnos Un chorro Así Tengo que llenar La taza de papel Porque ni de broma Me voy a sentar Así Y además Que lo voy a hacer Así Diarita Entonces Otro pedazo Más por acá Y uno último Obvio Aquí Ahora sí Estamos listas Ahora sí Carla Concéntrate Solo vas a hacer Y huyete aquí Me atoré Ay Dios Santo ¿Cómo me puedo haber pasado esto? Ayuda Ayuda Me atoré Ayuda Ayuda No me aguanto Está muy lejos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una botella Pues total Ya me la acabé Así que Yo creo que nadie se da cuenta No, no Mejor no Yo creo que sí Voy a tener que ir a los baños Uf Yo creo que alguien Sí se echó Una muy buena Que huele como a torta De milanesa ¿O qué será? De jamón Ay ya se me antojaron Oh no Spy Concéntrate a lo que vienes Bueno pues ya tengo que hacer del baño Pero huele muy mal Está muy sucio Ya no importa No tiene nada Ay no Tengo que hacer del dos Pero la taza está toda mojada No importa Ay si estuvieron buenos Esos tacos de la esquina Oh ya termina Bueno vamos a limpiar No hay papel No hay papel Con que me limpiaré Con la mano Se me va a ensuciar toda Yo creo que No me queda mi calcetín Bueno amigo Hoy es mi última esperanza Así que vamos a limpiarme Bueno ya acabé No es que tan sucio Yo creo que aguanta Otras seis mil quedas más Por si acaso Listo Listo Otras seis mil quedas más Música Gracias.